Bien amigos de Zumbando, como debe ser, una entrega más como corresponde. Recuerda que Zumbando llega bajo el patrocinio de Depridon. Depridon para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, que tienen problemas de crédito, mal crédito y bancarrota. Ahí está Depridon para salvarte del mal crédito y de la bancarrota. Llámalo a 1-800-854-3030, 1-800-854-3030, Depridon. Calientico, 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 inmediatamente usted sabe que este hombre, este hombre aunque usted calentó él, una vez calentó, y como debe ser, andamos detrás de las noticias y poniendo a la gente al día en lo que está como debe ser. Porque esto no es un pantano para meter macos, esto no es para macos, porque esto no es un pantano, como debe ser, esto es para figuras. Este hombre se la ganó, se ganó, se ganó suzumbando como debe ser. Tenemos hoy el placer de conversar con DJ Fuerte en la Casa. DJ, dime de ti, ¿cómo va todo? Manolo Zuna de este lado, dime a ver. Vamos bien, Manolo, dándote las gracias por el derecho a réplica realmente de este tablazo que me dio nuestro amigo Alfonso Rodríguez. Por eso lo dije, pero de eso vamos a hablar, vamos a hablar primero. Vamos a ambientar a la gente de quién eres tú. Claro. Hay alguna gente que no sabe, es un DJ, DJ Fuerte, pero quién es él. Claro, tú has dado algunos palitos, alguna cosita, pero vamos a refrescarle también los palitos para que la gente sepa con quién estamos hablando. Según yo tengo entendido, tú vives en Curazao. Sí, sí, vivimos en Curazao. Y tú trabajas en una radio de Curazao. Sí, en Rumbera, Rumbera 107.9, esta radio es original venezolana, pero es la única radio latina que tenemos aquí en Curazao. Ok, pero la radio es por radio abierta o es solo radio digital? No, es radio abierta, la frecuencia 107.9. 107.1. Pero se tramite también a través, tenemos nuestra página web, que pueden que ahí nos escuchan en diferentes partes del mundo. Sí. Y el horario de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, alegre de despertar. Y te oyen a esa hora, porque es fuerte esa hora. Ese programa, Manolo, bueno, te voy a decir algo. Bueno, yo estuve allá en el Mañanero con Boli, hace ya, fue en el 2010, si no me equivoco. Estaba un niño cuando eso. Sí, claro, claro. Y me entrevistaron ahí los muchachos con respecto al programa. Y este programa, con toda la humildad del mundo, creo que es el programa de habla hispana, radial, más popular y que más ha trascendido en la historia de la comunicación de estos lados, en esta isla por aquí. Vamos por el país. Vamos por el país. Vamos por el país. Tu programa, tú dices que es la mayor audiencia en la historia de la radio latina en Curazao. Sí, señor. Es el de la audiencia, el tuyo, allá. Sí, sin miedo a equivocarme y podemos... Yo sí, el único programa latino que hay allá. No, no, hay muchos. Incluso antes del mío, por eso digo de la historia. El más popular y el que más trascendido también, porque recuerda algo, que aquí en la isla hay varios programas latinos y siempre ha habido programas latinos, pero este es el que como que ha saltado el chalco, que ha salido de aquí de la isla. Nosotros se han mantenido simplemente aquí. Este ya la figura, DJ El Fuerte, del mismo programa, ha salido un poco de lo que es Curazao. DJ Fuerte, ¿cómo tú llegas a Curazao? No fue en Yola. No, no hay Yola. ¿Tú estás en Yola o en Curazao? Para acá no. A Puerto Rico. ¿Tú estás en Yola? ¿Tú llegaste allá con un machete, una vieja, truqueate? No, mira cómo estuve entrando al tema. Fue por la señora aquella famosa que hizo Alfonso Rodríguez. Mi mamá me trajo. Mi mamá me trajo aquí a Curazao. Eso fue en el 2003. Llegué yo a la isla. 2003, bien. Entonces, Curazao se llama Papiamento, ¿no? Papiamento, exactamente. Oye, esta cultura mía está a Lima, gente. Ey, tú estás bien. Ey, Manolo. ¿Tú no has venido a Curazao, Manolo? No, no, no. He ido un chismaleo, pero sin embargo no he ido a Curazao y quiero ir a Curazao. Tiene que venir. Esto es hermoso aquí, hermano. Sí. La gente no sabe que juegan buen baseball y que hay muchos jugadores de Grandes Ligas que son de Curazao, que hacen creer que son de Holanda. El mejor centerfield que yo he podido ver, yo no estoy diciendo otro, yo se llama Andrew Jones y he de aquí de Curazao. Y he de Curazao. Pues te estoy hablando, yo estoy ubicado en mi asunto. Bien. Es verdad que Curazao es fácil de andar porque son como tres calles y ya tú te la sabes. Es, exacto, es pequeño, pero es de las islas la más grandecita. La más grandecita. Sí. Tú ganas cuarto allá, dime la verdad, porque estás pasando trabajo para que la gente te ayude, te mande tu cremecito y tu cosa, para que no te dejen a llegar en la inovia, para que no nos pase vergüenza por allá. ¿Y tú crees realmente que manden algo? ¿Eh? Para que echarme al muerto aquí, si es verdad que van a mandar, si no. No, está complicada la vaina, Manolo. Esta pandemia ha jodido la vaina. Sí. Sí, esto está complicado. ¿Moneda con la que se paga ya? ¿Con qué que se paga ya? Florín. Aquí existe el florín. Y un florín frente al dólar, ¿qué es lo que vale? 1.75, 1.83 en el banco de prensa. ¿Estás más fuerte que aquí? Sí, señor, y mucho más. Pero por mucho, pero por mucho. Estamos hablando de uno, de uno que estamos hablando. 1.75, nosotros ya vamos pisando 60. Lo tienen frenado, pero estamos casi en 60. Vaya usted. Bien, entonces, ¿tú mandas remesas para acá o ya tú no necesitas mandar una para acá? No, no, yo mando de vez en cuando. Tengo una hija allá también y mando lo mío de vez en cuando. Como debe ser. Y allá tienes esposa, tienes tu marido, ¿qué tienes allá? No, 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 mi familia. Soy un hombre casado, Manolo. Ah, ¿con quién? ¿Hembra, varón? Con mi esposa. Con mi esposa, no, esposa, esposa. Después que cruzan esas sardas. Estos gachos de Manolo son un problema. Es que después de que vienen esas sardas, uno no sabe. Por allá son libres, de este lado hay que estar todo el mundo bloqueado. Pero por allá lo desbloquean desde que cruzan el mar. Bien. Sí. Entonces, he visto, he estado viendo, me gusta documentarme, he estado viendo que tú eres un hombre que ha hecho entrevistas a figuras dominicanas desde allá, ¿no? Este, Víctor, le hiciste una entrevista a Manny Cruz. Sí, eso hace unos días. Le ha hecho entrevistas también a Énfasis. ¿Qué fue lo que pasó con Énfasis? Tú le hiciste una entrevista. ¿Qué pasó con Énfasis? Ya. Mira, Énfasis se va a quillar conmigo. Énfasis es mi amigo, mi hermano, te quiero, te adoro y tú lo sabes. Y no lo hice. Quiero que quieres, claro, eso que no lo hice. Pero varias personas que han visto la entrevista, Manolo, mismo me lo han dicho. Me han dicho, pero ¿por qué tú no has reproducido esto? Para que la entrevista tenga el impacto que debe de tener. Bueno, resulta que yo en la entrevista a Énfasis le hago varias preguntas. Como tú me haces la pregunta a mí, esos ganchos que tú me tiras, que hombre, que yo qué. Yo le hago una entrevista en el momento del Alfa y estaba el problemilla aquel del Alfa con 69, a Tecachi, y yo le digo que qué cree de eso y de que si el Alfa realmente, como dicen muchas personas, de que el Alfa es un lamón de los boricuas y que por eso él no grabó con Tecachi porque los boricuas le metieron presión al Alfa. Bueno, resulta que en un dado momento, un descuido de él, no fue que él los quiso decir, pero él le dijo la moja al Alfa. ¿Quién? Énfasis. ¿Pero en qué palabra? ¿Cómo decidió? Mira, no quiero, no quiero para no, tú me entiendes, para que no digan, este está buscando su nombre. Mira, la entrevista está ahí. El corte, yo te lo voy a mandar también porque yo tengo el corte guardadito, que no lo subí nunca porque él me dijo que no lo suba para no crear la controversia. Pero hay una manera, hay una parte donde yo le digo, le pregunto que si él entiende que Alfa un lamón donde él dice que no. Pero entonces él habla de él, de que él no le, bueno, la entrevista es así, dice, énfasis, no le lambe a Boricua para featuring o algo así. Y él le habla de él que él no le, no le ha dado resultado lamberle a los boricuas ni a ningún artista. Entonces yo le pregunto, o sea, ¿a ti no te da resultado para Alfa sí? Entonces él dice, sí, Alfa sí, a mí no. O sea, yo digo, tú le estás diciendo lamón, Alfa. Y entonces ahí fue como que él volvió decir otra vez, pero fue, no fui yo, él dijo, al Alfa le ha dado resultado, a mí no. ¿Tú me entiendes? Entonces esa partecita ahí. Entonces, ¿qué pasó? Tú hiciste corte promocional de esa parte y el corte, el corte primero, ¿se lo enviaste a él o lo subiste primero? Se lo envié a él, tremendo error. ¿Por qué el error? Manolo, vamos a estar claros. Tú eres un tipo que conoce el negocio como nadie. Estamos en el juego, estamos en esto. Además, él sabe que una persona que vea la entrevista se va a dar cuenta que esas no fueron sus intenciones. De decir el amor. O sea, vamos a generar la vaina, porque ¿para qué yo te voy a hacer una entrevista? Para verla tuyo. ¿Y entonces a él no le gustó que tú le enviaste el corte? Él me dijo que no, que no estaba bien, que esa parte no le gustó, porque él no quiere que se arme una vaina con el Alfa, y que él no quiere una controversia, etcétera, etcétera, el cual yo decidí no subirlo mejor, porque a mí ya me importa más la amistad con énfasis que otra cosa. Tú que estás en emisora, que por consiguiente eres tú, sé, un testigo de excepción, porque estás en emisora allá, en una emisora arranqueada, según tú dices, ¿cuáles artistas suenan? ¿Dominicanos suenan allá? Los que yo sueno. Pero, ¿cómo así? Los que tú suenas. Los que yo sueno. ¿Y a cuáles tú suenas? ¿A lo que tú suenas o a los que suenan? Las dos cosas. Explícame. La dos cosas, porque el programa, ¿quién es el productor? ¿Soy yo? Yo soy el productor. ¿Entiendes? Entonces, ¿el programa más popular cuál es? ¿Alegre de Pantá? ¿El programa más popular? Porque él insiste muy bien. Te van a dar tu piña y después vas a quejarte. Pero, mi amor, ¿cuál es el programa más popular de la mañana en Santo Domingo? Hay varios programas. No, el más popular, ¿cuál es? Yo sé que el público lo diga. Yo no te puedo decir, porque yo soy un interesado. ¡Cobarde! Pero, ¿cómo vale? Bueno, no vale. Ok, ok. Entonces, ¿cuáles son los que tú suenas? No, yo sueno, como tú dijiste, yo sueno ambos. Yo sueno los que sí están pegados realmente, porque es lógico, yo tengo que traer lo que está sonando allá. Ah, tú dices que tú suenas allá de lo que están pegados aquí. Exactamente. Yo sueno, o sea, tú me estás hablando de los dominicanos. Sí, sí. Recuerda que yo estoy en una isla donde hay diferentes culturas y yo tengo que llevar un balance de las culturas, tanto colombiana, venezolano, dominicano, ecuatoriano, cubano, de toda parte de aquí. Entonces, ¿cómo puede agarrar un programa solamente y darle dominicano nada más? Tú tienes que llevar un balance. Entonces, de lo que está pegado, ya lógicamente yo lo agarro y lo traigo aquí, por ejemplo, el mismo Manny Cruz. Sí. Con esa canción, Imaginarme sin ti, de que yo la escuché y yo dije, no, es un tablazo, vamos a meterla aquí. Ok. ¡Panta! Metí a la canción que te la piden en todas partes, tú me entiendes, porque nosotros somos los productores. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿cuáles son los que suenan? Dime a cuál tú estás sonando, que la gente te está pidiendo con tú. La gente, bueno, los que están pegados, todo el mundo sabe quiénes son. Ahora esa de Manny Cruz, que está buenísima, de Merengue con Elvis Crespo. El Torito es amigo mío y suena por The Fao, un reguero de artistas amigo mío que suena muchísimo aquí de República Dominicana. ¿Tú sabes quién está sonando aquí? Orgánicamente, que no necesariamente tiene que ser DJ El Fuerte o su programa. El Alfa, el Alfa. El Alfa está programado en la programación rotativa de la radio. ¿Quién más? Ahora mismo, actualmente, bueno, la machata. Don Miguel, suena ya. Reventando ese tema, ¿y qué fue? Pero ese sí es por mi vida, ese no fue ni que tú lo vas a escuchar y que no. Si no por mi vida, que ya se ha ido metiendo. El Nene, suena ya. No, está flojo el Nene por aquí. Está flojo por allá, el Nene. Sí, está flojo. La Insuperable, suena ya. Un reventón. Ahora no está sonando, creo que no tiene nada pegado ahora. Pero La Insuperable, eso fue una... La Insuperable. Ah, bueno, tiene una locura, La Insuperable. La Materialita, está sonando ya. La última canción de La Materialita, yo no me equivoco, fueron La Chapa, que vibran. Hace mucho de eso ya. Sí, yo creo que esa fue la... Pero mira, esa fue dura, esa reventó. Venezolano, colombiano. Yo me siento que esto es una entrevista liga, porque yo me siento en el otro segmento de Manolo por el mundo. Pero bueno, tú tienes de los dos. Tienes la información de la que vamos a hablar, el conflicto que se armó con Alfonso. Y también tienes el hecho de que vives en Curazao, un país que todavía no hemos entrevistado a ningún dominicano ayer. El primero, todos estamos ligados por eso, para que la gente entienda. Pero él le está preguntando cómo que me han hablado por el mundo. Mi amor, es que está ligado, están los dos. Pero bien, estamos zumbando. Vi que tú lograste, no fue que fue una conquista tuya, lograste un chepón. La chepa de que Julio Iglesias te diera like. ¿Cómo fue eso? Dime, dime, ¿qué comunicador en la faz de la tierra tiene un like de Julio Iglesias? Dime uno. Tú no vas. Ah, entonces fue una chepa. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando tú agarras en tu programa y le dedicas a Julio Iglesias a un programa complejo, y agarra, y en el corte está en mi canal de YouTube, que lo invito a todos a que lo vean, DJ y El Fuerte TV, vaya y suscríbase, dele para allá. Ahí está el corte que dice Julio Iglesias, el mejor de todos los tiempos. Y yo agarro un corte y lo subo a mi Instagram y lo etiqueto. Eso te estoy diciendo que fue dos semanas antes del like. Oye bien, la vuelta, oye bien. Porque hay gente que puede decir, bueno, eso no es casualidad, cualquiera le da un like. Sí, un chepa, ¿qué fue chepa? Una chepa, le dio el like, está bien. Pero después de eso, que yo pongo eso diciendo que tenemos una iglesia ahí, y al mejor de todos los tiempos, que ha vendido más discos de habla hispana en el mundo y en diferentes idiomas, lo tenemos ahí. Y nadie se recuerda de una iglesia. Los otros días que salió con un bochincho, una cuestión ahí, que lo vi yo ahí en el programa de ustedes. Maloso, que se vio maloso. Que se vio con dos bastones ahí, caminando. Entonces, el hombre está ahí. Como de 23 años cada uno. Más o menos. Dos bastoncitos bien. Sabroso, tú oye. No buscó bastones de su edad, ¿no? Él está bien, él está bien. Ese sabe más. Ese sabe. Dos bastones como de 23, 24. Es bueno que tú lo aclares. Entonces, yo digo, yo siempre hago eso. Resalto los grandes artistas en mi programa. Y nada, y le di con eso. Le hice esos homenajes. Van a esperar que se muera el hombre para reconocer lo grande que fue. Y todo ese tipo de cosas. Oye, ¿con qué tú lo motivaste? Van a esperar que se muera. Está ahí, Manolo. El hombre está ahí. ¿Entiendes? Ahora que se muera. Para que tú veas como salen todas las radios. Dios lo libre. Lo va a usar ahora. Dios lo libre. Que Dios lo libre, Manolo. Eso fue lo primero que yo dije. Que Dios me lo guarde por mucho tiempo. A ver si me sale otro like. A ver si me sale un comentario. No como el de Afonso. Él te dio el like. Pero más nada. El tipo me dio el like. A ver, te voy a hacer una vaina a ti. Pero nadie te dio el like. ¿Qué te generó eso? Ese like. Para serte sincero. Sí. Yo me sentí bien loco. No, eso yo lo sé. Pero ahora, ¿qué te generó? Mano. De todo, pues la gente anda vuelta a loco. Ahora la gente me trata con más respeto. Aunque tú no lo creas. Es bien. Es bien. Yo lo exigí en mi programa también. De ahora en adelante, la falta de respeto se ha acabado. Porque mi público de vez en cuando no me respeta. Me dicen fuertecito. No me dicen fuerte. Me dicen fuertecito. Y un signo muy de cosas. Pero yo le digo, de ahora en adelante, por favor. Yo exigo un poquito más de consideración. Tomando en cuenta de que yo soy el único comunicador que Julio Iglesias le ha dado un like. O sea que... Una cosa. ¿Tú te puyas o es que tú comes muy salado? Porque yo tengo como llenito. Fuertecito, ¿verdad? Sí. No hago nada, Manu. Es natural, loco. Aunque tú no lo creas. Es un tipo chévere. ¿Cómo te va con las nativas de Curacao? A lo primero me iba bien. Ajá. A lo primero me iba bien. ¿Y después? Pero después conocí a mi esposa y eso. Y ya. Como que se cayó. Tú sabes. Como esto también va a pasar por tu canal. Tú te cuidas. Tú sabes. Ok. Entonces vamos a hablar. Dime, artista, que has entrevistado. Porque tú dices, pero ven acá. Qué difícil. Porque hay artistas difíciles de entrevistar. Sí. Tres artistas difíciles de entrevistar. Que tú lo has hecho. ¿Cuáles? Tres difíciles. Sí. Difíciles. Yo he entrevistado a muchos artistas. Tengo que ver bien. Bueno, el canario. El canario. ¿Qué pasó? El canario. El canario. O sea. La posponían esto, lo otro, ¿no? Para mañana, para esto. Pero el hombre siempre positivo. Bueno, énfasis. Eso fue un lío con énfasis, muchachos. Énfasis fue él. Porque dijo, fuerte. Mañana vamos a hacer la entrevista. Ya. Y yo, pues está bien. Le daba mañana. Porque me lo había prometido. Pero difícil énfasis. Difícil. ¿Quién más? De Puerto Rico. Creo que fue el polaco, Ilito. Una vez que lo entrevisté a los dos. No, pero por ejemplo. Artista que cuando ya. Te han dado la entrevista. Pero que tú dices. No le estoy sacando. Tengo dos. ¿Qué tú dices? Caminando. Tengo dos entrevistas malas. Mala, mala, mala. Dime las dos entrevistas malas que tú has tenido. Que los quiero entrevistar otra vez para ver si podemos sacar algo. No, que sí la regla. Vale. La primera, Ale Bueno. ¿Y qué pasó? Ahí no se hablaba de nada, Manolo. Era como que tú y yo estemos así. Y yo en el aire. Y esa entrevista fue en vivo. No era grabada como ahora. Que tú puedes editar, quitamos, ya. No. En vivo en el programa. Y yo Ale Bueno y esto. Y él sí. Yo Ale Bueno y lo otro. No. Y tú te quedas esperando una respuesta. Esa entrevista duró. ¿Qué hago? Le doy con una silla. ¿Qué hago? No hay manera. No hubo manera. No hubo manera. Esa entrevista duró como. Yo tuve que tumbar la entrevista. Yo dije, ok, gracias, Ale Bueno. Dios te bendiga. Espero en una próxima oportunidad hacerte otra entrevista. Etcétera. Y tú vales. Que tú cruzando lo dejo que no se dé. Dime. Y la otra. La otra incómoda. Y la otra fue con Rosendo. Raulín Rosendo. Ah, Raulín. Fue igualita. Igualita fue igualita. Qué coincidencia. ¿Por qué la coincidencia? ¿Dónde está la coincidencia? O sea, que son dos dominicanos de trayectoria ya de aquel tiempo. Y que como que no están muy activos con esto de las redes sociales. Ajá. Ese es el punto de coincidencia. Sí, entiendo yo. Ok. Si tú entiendes que hay otro, déjame saber. Vamos a ver qué fue lo que te pasó a ti con Alfonso. Que tú te emocionaste. Alfonso, publica. Háblame tú la historia. Y después vamos a hablar de eso. Dale. ¿Qué pasó? Lo primero que yo quiero que quede bien claro, Manolo, es que aquí no hay nada que tenga que ver con política. Ok. Te hago la aclaración. Porque tú sabes que hay muchos oportunistas que se enganchan del sonido y de la cuestión para desahogarse y mandar su furia, su furia y su odio contra... Pasó con Alfonso, gente de que defendiéndome a mí, que no me conocen, que yo no sé quiénes son. De que defendiéndome a mí, diciéndole un regalo de barbaridad de Alfonso. Y pasó viceversa conmigo también. O sea, gente que yo sí conozco, mandándome mi piña. ¿Qué te dio piña? Oh, por aquí hay gente en Curazao, que yo tengo toda la vida conociéndola. Y ellos han visto toda esa entrevista que tú has hablado ahora, que yo he hecho, y toda esa cosita que hemos logrado a través del tiempo. Y esa gente nunca me han hecho un comentario, Manolo. No. De que está bien. De que, hey, pero con esto que sucedió ahora, es que tú eres un fresco. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces comentándole a ese señor en su página? Exacto. Y yo, mira cómo sacan tiempo estos... Ahora sí tienen ellos tiempo para comentar. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué? Alfonso en su página sube, que está promocionando, ¿verdad? Que está vendiendo un vehículo, ¿verdad? ¿Qué te motivó? Porque si él está vendiendo un vehículo, y tú no lo vas a comprar. ¿A qué? ¿A qué tú lees el comentario? Oye, bien. Dale, explícame eso. Oye, bien, mira. Lo primero de una cosa, que la gente tiene también que entender eso. Alfonso no es una figura pública. Sí, ciertamente. Ok. Ahora, más allá, funcionario del gobierno. Sí, sí, diplomático. Diplomático del gobierno, que nos va a representar a Los Ángeles. No, fue muy diplomático contigo, no, pero él es diplomático. Gracias. Ok. Gracias. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Dónde que dice que yo no puedo, como seguidor tuyo, que tiene un Instagram abierto al público, público, no es privado, es público, como figura pública, hacerte incluso una crítica o un comentario o una sugerencia? ¿Dónde te lo dice eso? Pero tú le ibas a comprar el vehículo a él. ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué se lo dice lo que voy a comprar? Si lo que le estoy diciendo es que porque no lo dona. Entonces, pero si tú no le vas a comprar el vehículo, ¿qué hace el diablo tú, que tú haciéndole ese comentario? Pero mi loco, pero mi loco, pero escúchame, ¿cómo yo le voy a comprar el vehículo si yo lo que quiero es que él haga como hace tu compañero, el agüero, que no tiene nada, con un infeliz, que no tiene nada? ¿Y por qué es el chipuela y él no? Que sí, que es un funcionario del gobierno ahora, que tiene dinero y que es una figura pública. No se le puede hacer una sugerencia, porque si tú lees mi comentario, si tú lees mi comentario, vamos a aceptar que yo me pasé lo de la película mala. Sí, 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 te pasa. ¿Verdad? Me pasé. Fui fresco y admito mi error, ¿verdad? Y todo lo que ustedes quieran. Esa parte. Ahora, mete la otra parte, la parte que te estoy diciendo en el contexto de la figura, de la dimensión de Alfonso Rodríguez. Está. Míralo aquí, lo voy a leer. Léelo ahí, léelo ahí. Lo voy a leer. Léelo. Alfonso pone, dice Alfonso. Vendo Kia Sorrento 2019, 14 mil kilómetros. Nueva. Dame tu teléfono al correo, pelidonza, bla, bla, bla. Bien, 28 mil dólares. DJ Fuerte, tú le pones. Ajá. Era un hombre nombrado en Los Ángeles y que ha ganado muchísimo dinero haciendo películas malas. No tiene a quién dejarle ese carrito. Algún familiar o alguna persona de necesidad que tú se lo puedas dar en donación por una buena causa. Una causa increíble. Y él te responde muy amablemente. Muy amable. Él te responde muy amablemente. DJ Fuerte, dame el teléfono de tu maldita madre para regalarse. Ya, pero no, se oye feo así de esa vaina, va. Anda mal me siento yo, es carcae que lo veo. Sí, Fuerte. Tú no sientes que tú te buscaste esa... ¿Por qué tú sabes que él es plebe? Pero es que tú sabes que él es plebe y lo provocaste. Ok. Ok, dale. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Vamos, vamos. Yo me voy a tirar toda la cuava encima. Ajá, dale. Me voy a tirar que yo cometí un error, que no debía hacerlo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ti y al público que va a ver esta entrevista. Sí, dale. Yo quiero que sean, quiero que sean justos. Que no va para tu canal, que nada menos el canal mío, sigue. ¿Y no lo vas a poner en mi canal? Vamos a compartir, ayúdame ahí. Ayúdame ahí, ya. Por favor, por favor. Que desde que llegue a 100.000 reproducciones te la paso. Y que la vayan, ya la vieron. Está buena, está buena, está buena. Dale. Vamos a negociar eso. Dale, dale, dale. Yo me... Que sean justos al público que lo va a escuchar. Y si tú quieres responder, tú la puedes responder la pregunta. Háblame la pregunta. Yo asumo que me pasé. Que fue un freto y todo lo que ustedes me han dicho. Todas las palabras que me han dicho. Ahora bien, esas palabras y esa manera que Alfonso Rodríguez me respondió era o debe de ser la adecuada, tomando en cuenta de la figura, como dije ahorita, que representa a Alfonso Rodríguez como diplomático en el extranjero. Yo quisiera que sean sinceros y me lo diga. Si también estuvo al lugar, su contesta. Lo que pasa es que quizá lo provocó el hecho de tú calificar de una manera tan despectiva su producto cinematográfico. A tú decir, películas malas. Si quizá tú no le pones ese epíteto, pasa. Y dice, concho, pero Alfonso, incluso con respeto, Alfonso, discúlpame, pero en vez de tú venderlo, no puedes tú. O por qué tú le tiraste por DM, por DM tú se lo podías decir. ¿Qué es lo que me va a leer? Yo le tiro un DM a Alfonso a mí. Y Alfonso, cuando él era candidato. ¿Y qué pasó? Pregúntame si me leyó, no me leyó. ¿Cómo vas a decir? ¿No te leí? No, no me respondió. O él me leyó, pero no me respondió. Y te voy a decir una vaina. Yo tengo un Alfonso por dentro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que yo soy igual que él. Tú eres plebe. Tú eres un plebe. Tú eres un indecente. Yo no. Ah, eso lo estás diciendo tú. No, yo te pregunto si tú eres un plebe y eres un indecente. No. A ti no te puedes decir. ¿A ti no te puedes decir? Sí, pero yo te estoy diciendo, me estoy comparando con aquel y tú estás saltando. Tú estás diciendo las cualidades de Alfonso. Aquel yo no lo digo. A mí sí. ¿Está bien, Alfonso? Abusamos del débil. Ustedes le tienen miedo, Alfonso. Yo me di cuenta en el debate, en el bochín. Ustedes le tienen miedo, Alfonso. ¿Y por qué le vamos a tener miedo? Yo no sé. Un ser humano. Ahora tú lo cambiaste. Un bulto tuyo. A pelear. A pelear. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que tú dijiste? Porque cuando él quiera, no entramos a pelear. A trompar. A trompar. Pero tú dijiste, oye, que yo no entiendo. Tú dijiste que tú estabas dispuesto a esperar a ir allá. A ir allá. ¿Tú tienes visa? A lo año. ¿Tú tienes visa norteamericana? Sí. ¿Tú has ido a Estados Unidos? No he ido. No. Yo tengo visa y no la he usado por los Estados Unidos. Pero tienes visa. Tengo visa. Tengo visa. Tengo visa. Tengo que yo voy allá. Viajo con mi visa normal o a otro país, pero a Estados Unidos no he ido. No has ido a Estados Unidos, pero tiene visa norteamericana. Tengo. Y Alfonso te dice, nos vamos a ver en Los Ángeles. Y te pone la hora y el día. Tú coges para allá. ¿Tú sabes lo que pasó en el programa? Yo te mando un corte. No sé si lo viste. No, no, yo lo voy a chequear. Dime. Una señora llamó al programa Preocupada diciendo que yo no soy así, que yo soy su hijo, que tenga mucho cuidado, que no vaya a pelear con nadie. Y eso me ha ablandado el corazón. Pero yo estaba dispuesto en ese momento, si él me había dicho a mí, donde él quisiera entrar para trompar. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí Alfonso, Alfonso, usted es un diplomático, usted es una figura. Usted no puede estar a todo el mundo y siéndole por ahí. Tú maldita madre. Pero vamos al caso hipotético. A mí me gusta poner casos hipotéticos. Olvídate de la doña, que está bien el consejo que te dio la doña. Porque la doña sabía que Alfonso te puede dar tu salsa ya. Me ha hablado el corazón. Te habla el corazón. Te ubico, hijo. No inventes. Bien, pero vamos a poner que Alfonso te cita a que se vean en Los Ángeles. ¿Tú coges para allá? Yo voy. Ok. ¿Tú pagas tu pasaje y pagas tu hotel? Yo pago mi pasaje. ¿Y tu hotel? Yo tengo donde quedarme, depende de Los Ángeles, déjame ver. Porque a pelear que vamos, ¿qué yo voy a estar embromando? Yo voy, peleo y arranco para atrás. Ok. Si nos dejan pelear y a mí solo, sí. ¿Y por qué tú aclaras a ti él solo? Porque, ah, y no, ah, pero no Alfonso Rodríguez. Sí. Alfonso Rodríguez. Y yo pienso, a mí no me... Hoy tú le vas a dar un salsa a un diplomático. Un diplomático. Ah, pero si él se pone a pelear conmigo, ¿cómo me voy a dejar? Pero un caché para ti. Diablo, el diplomático me dio una pecosa. Ah, no, espérate. Yo no llego hasta ahí, te lo cambio. Ese caché, tú no te lo vas. El caché... Lo hice que me diera una golpeada. No, no. No. Si él acepta, nos vamos a dar para el otro país, aunque después quedemos amigos. Aunque después queden amigos. Bien, perfecto. Entonces, tú peleas ese mismo día y te devuelves, o te quedas a ver después a Los Ángeles y eso, o vamos a pitar a que te curen y eso. Aprovecho, doy mi vueltica por ahí, hay par de panas que me han invitado, voy donde los panas míos, allá hay par de amigos. O sea, tú lo que quieres conocer a Los Ángeles. No, porque yo puedo ir, yo puedo ir y gracias a Dios uno puede comprar un pasajito y uno tiene su gente también, uno puede ir, pero es lo que te dije. Lo que pasa con Alfonso es también lo que yo quiero que la gente lo diga. Yo quiero que la gente lo escriba en tu comentario, aquí en tu canal. ¿Qué tú quieres que la gente diga? Que sea justa y que sean sinceras, si está adecuada la respuesta de Alfonso. No está adecuada la respuesta de él. Como tú no tienes valor, lo digo yo. Por eso que tú me caes bien a mí. Pero de los pocos. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú fuiste un freco y un boca sonido, por eso por lo que tú fuiste, un freco sonido, no debió darte esa respuesta. Como no te la vio a él, quizás alguna persona, pues como quiera que sea, hay que tener, hay que tener decencia, incluso hay que tener la humildad para corregir al que se equivoca. Y tú no corriges al que se equivoca equivocándote tú también. Exactamente. Qué grande eres, qué grande eres, Manolo. Yo te respetaba por ahora. Esa es la verdad, esa es la verdad. Es la realidad. Mira, es bueno que tú acabas de decir eso y entrando un poquito más en serio en la situación. Tú conoces el negocio. Yo tengo 11 años en esto ya. Ya tú has dicho poco de lo que hemos logrado. Son muchas entrevistas de artistas grandes. Para mencionar algunos. Álvaro Torres. Yo creo que Álvaro Torres es salón de la fama de compositores, buena gente. Le hemos hecho varias entrevistas a Álvaro Torres. De Puerto Rico, Willy González. De Colombia, Mimi Barra. A Charlie Caldón, a Jorge Celedón. Lito y Polaco, a D-Noise, DJ Negro. De República Dominicana lo hemos entrevistado casi a todos. El Torito, el Canario, Raulín, Ale Bueno. A secreto. A secreto tú no lo he entrevistado. A secreto no lo he entrevistado a todos. A nadie lo ha entrevistado. A secreto no lo he entrevistado. Casi a todos los muchachos. Muy bien, muy bien. Y eso no trasciende, Manolo. ¿Por qué? Porque yo he tratado de venir haciendo un trabajo limpio, digno, honrado. De hacer un punto de la diferencia. ¿Cómo tú te sientes que tú haciendo todas esas entrevistas? ¿La has subido a tu canal? ¿La has subido a tu canal todas? Ahí están todas en mi canal. ¿Y cómo se llama tu canal para que la gente entre? DJ El Fuerte TV. DJ El Fuerte TV. Vamos a entrar a DJ El Fuerte TV para que sienta el ki. El ki de una recomendación de este canal mío que tiene tres gatos. No, tú estás bien. Ojalá tres de los gatos míos que son míos que yo los quiero. Tú estás bien, tú estás bien, Manolo. Tú estás bien. Yo te sigo, tú estás bien. Es una gente que yo quiero. Que quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente que nos ha seguido y que nos sigue. Y que se ha sumado. Mi cariño, mi respeto. Y le voy a dar un premio porque yo tengo mala fama. Yo tengo fama de Codo Rose. ¿Cómo no vas? Pero desde que lleguemos a 100 millones de suscriptores, prepara. El diablo. Pero Manolo, hasta yo he dado premio, Manolo. Que no tengo nada. Oye, ese canal mío está muerto de padre y madre. Tú oyes. Y yo, yo he dado premio. Está bien, está bien. No, no, no. En serio. Cuando lleguemos a 100 mil suscriptores, voy a regalar 100 mil pesos. ¿Cuántos son 100 mil pesos en dólares? 3 mil dólares. Yo voy a regalar 50 mil. 50 mil, ¿qué? ¿Dólares? No, pesos. Cuando el mío llegue a, para no exagerar y no caerte atrás de ti, que tú eres muy fuerte. Cuando el mío llegue a 30 mil suscriptores, regalo 50 mil pesos. Cuando llegue el mío a 100 mil suscriptores, voy a regalar 100 mil pesos. Y yo 50. Al mío. Cuando el mío llegue a 50, a 50 mil suscriptores. Y así. Vamos subiendo. Llego a 200 mil, regalo 200 mil pesos. 300 mil, 300 mil pesos. Voy a regalar. Voy a quitar esa maldita mala fama que yo tengo. Entonces, voy a coger un préstamo. Yo me voy a quedar en 50, tú oye. Yo te voy a dejar tranquilo. Y después veremos. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias infinita. Gracias por este encuentro. Es chévere. Que te vean hoy mismo, como debe ser. Vamos a tirar. Gracias. Claro. Hay que tirarla de una vez. Usted tiene que ser fría. A la gente. Mira, hay una parte que te la voy a mandar a ti, Manolo. Te voy a mandar una parte también donde yo menciono al agüero. Ok. Es una parte donde yo pongo de ejemplo al agüero. Y quiero decirte también, ya para cerrar ahí, allá arriba, y dejar por lo menos un buen mensaje es que todo esto fue planeado. ¿Cómo así que fue planeado? Yo estoy consciente de lo que está sucediendo. Por ejemplo, te explico. Yo tengo pruebas, yo tengo pruebas. De que yo le escribí a un amigo mío y le dije, fulano, no voy a decir su nombre porque no sé si a él le gustaría que diga su nombre. Fulano, chequea cómo Alfonso me mienta a la madre. Eso fue antes de yo poner el comentario. Perfecto, perfecto. Claro. Digo yo, chequea, date tabú. Deja que él lea el comentario. Pasaron cinco horas. Ok. Y tú has sentado la mitad de madre. Y tú, ¿qué mamá agarras? Espérese, espérese, mamá. Ella está aquí. Ok. Mi mamá vive al lado mismo, en un apartamento. Ok, 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 dale. Y yo entro al Instagram, reseteo las notificaciones, no veo nada. No ve la mitad de madre. Tú esperas. No veo nada. Gente esperando que le mienten la madre. Para que sepa. Y cuando yo agarro, que hago así tipo siete de la noche, siete y pico. ¡Pam! Míralo aquí. Se lo mandé. Saco una captura y se lo mandé. Fulano, mira. Y el tipo se puso la mano en la cabeza. Me mentó la madre. Me mentó la madre. Un pelín porque me mentó la madre. ¿Dónde estoy yo ahora? Mírame dónde estoy yo. Pero ¿y a ti no te duele que te mienten la madre? Así no. Mi mamá está bien, yo la tengo aquí. Gracias a Dios. Pero ¿por qué así no te duele que te mienten la madre? No, porque fue algo provocado. Era algo que yo sabía. Aparte de que, aparte de que, Alfonso Rodríguez, es como cuando yo le escribía a él la partecita, películas malas. Se puede leer, yo lo pongo entre comillas. Se puede leer como una manera jocosa de decirle a alguien algo. Por eso, hermano, hermano, tú sentes con tu comentario disparatoso ahí en el... ¿Tú me entiendes? Sí, 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 bien. Todos sabemos la... Hay gente que me ha coloniado. Hay gente que lleva a decir que yo soy feo. Y yo... O sea, yo calumno. Gente que no tiene nada en el cerebro. Lo que estamos hablando tú y yo. El que me dice feo ahora me lo tiene que demostrar. Vamos a la justicia. Entonces hay que demostrarle a uno que no es feo. Sí, pero si te dicen feo, de esa vaina así tú. De esa vaina así, de esa vaina así. Gracias, DJ Puente. Dios te bendiga. Bendiciones para tu madre. Que Dios la bendiga. Gracias, gracias. Se lo voy a decir en el caí. Dios bendiga a tu madre y a toda madre lo que merece es bendiciones. Y que trascienda en la cosa positiva. Que no sea necesario esta cosa. Ya lo sabes. Repite tu canal de YouTube para que la gente entre. DJ El Fuerte TV, mi canal de YouTube. Suscríbase. Ahí hay muchísimas entrevistas buenísimas. Y también mi Instagram, arroba DJElFuerteRD1. Y está el deal. 50 mil. Cuando yo llegue a 50 mil sublitorio, le regalo 50 mil pesos. Ok, bien, bien, bien. Y tú vas a regalar 100 mil. Cuando yo llegue a 100, tú me das el dinero para yo regalarlo 100 mil. No, no, no. Fue así que hablamos. Eso está grabado. Tú me das 100 mil. Está grabado. Yo pongo 50. Cuando el mío llegue a 100. Exacto. Te ayudo con el mundo. Cuando el mío llegue a 100, tú me das 50, yo pongo 50 y yo le regalo 100 mil a la gente. No, no. Cuando el mío llegue a 100, yo te doy una basurita para ayudarte con lo que tú vas a dar. No, pues voy a esperar que tú me des la basurita para yo entonces regalarle a la gente lo de los 100 mil. Si el mío llega a 50, porque vamos por un tiempo también. Porque tampoco es que en mil años. ¿Es verdad o no? ¿Algo te algo? No, no, no. Gracias, DJ Fuerza. Señores, hemos conversado con DJ Fuerza de Curazao, como debe ser. Recuerda que su bando llega bajo el patrocinio de Death Freedom. Death Freedom para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos. Death Freedom para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, que tienen problemas de bancarrota, mal crédito. Death Freedom. Llámalo a 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Death Freedom, como debe ser. Cuídate, mi hermano. Gracias, gracias. Bendiciones. Bendiciones, familia. Que más bendiga la mañana.